Qué mal me cae la enamorada de Nicolás. ¿Por qué tuvo que hablarte tan feo? Ya, olvídate, Margarita, no vale la pena. Yo que tú le hubiera dicho su vida. No, no me quiero ganar problemas con nadie. Ahí está. ¿No le vas a decir nada? No, ¿qué le voy a decir? Mira, si no lo haces tú, lo hago yo. Ya vengo. Oye, chiquita. No vuelvas a molestar a mi amiga, ¿ok? Hola, Margarita. ¿Qué dices? Resulta que tu enamoradita le habló muy mal a Grace y le prohibió que se te acerque. ¿Qué? No creo que Cayetana haya hecho eso. ¿O sí? Sí lo hice. ¿Y qué? ¿Y por qué lo hiciste? Te advertí que no quería que hables con ella. Amorcito, pero tampoco es para tanto. Sí, es para tanto. Yo soy tu enamorada y tengo todo el derecho de cuidarte de cualquier recién bajada que se meta contigo. Gatita, pero es Grace. Grace es mantequilla. No me interesa. Mira, mamita. Tú te metes con mi amiga y te metes conmigo, ¿entiendes? Ay, qué miedo que me das. Grace es una muy buena persona y no tienes por qué venir a hablarle feo. ¿Sí? ¿Qué me vas a hacer? Eh, chicas, por favor, no peleen, ¿sí? ¡Ella empezó! ¿Sabes qué, Nicolás? Hace tiempo debiste darte cuenta que en verdad... ¡No le hagas caso! ¿Qué te pasa? Hay todo eso que te defiendo. ¿Qué le pasa a la cara de pichón? Nada. ¿Qué te disuelve? ¡NICOLÁS! Ahí va, ya sé. ¿No? Seguro está celosa por su flaca. Que, por cierto, está re que che 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 che. ¿Entonces ya perdiste? ¡No! Grace, ¿me vas a decir por qué está molesta? ¡Vamos a mi porco! ¡Suelto! ¡Ya perdiste, me! ¡Por volea, estoy ya! ¡Cállate! ¡Anda nomás! Vamos a bailar por el ricolajas